¡Gracias, Señor! ¡Siempre gracias! ¡Gracias! ¡Jamás podré terminar de decir gracias! No olvido cuando me enamoré en mi adolescencia, lo feliz que me sentía de saber que me amaban tanto. Lo más grande es darse cuenta y tener conciencia de tu amor. Pero qué dolor que haya tantas personas que no puedan ser felices porque no te conocen. Como un niño abandonado que sabe que tiene madre, pero que nunca la ha visto. ¡Qué emoción cuando se encuentran, se abrazan y comparten el amor! Señor, tu amor se hace obras concretas. Nos has dado una creación maravillosa, inteligencia y capacidades para ser felices. Señor, ¿pero cómo es que con tantos dones nosotros, en vez de usarlos como herramientas para amar, los usamos para el mal? Nos odiamos, nos matamos. Por favor, cámbianos el corazón de piedra por un corazón de carne. Tú no eres una lista de leyes, eres puro amor. Quiero mostrarte cómo eres, pura misericordia, que todos te conozcan. Y a la vez lleven tu amor a todas partes, para que el mundo sea feliz. Nace, Señor, y vive en todos, especialmente en los que más sufren. Nace, Señor, y vive en todos, especialmente en los que más sufren.